La propiedad de Italia. Italia, ¿a quién pertenece? ¿Al papa o al emperador? Y bueno, y ya, si nos ponemos en esa relación, ¿quién tiene más poder en Europa? ¿El emperador o el papa? ¿Quién es la autoridad? La real autoridad. O sea, está Dios y luego ¿quién está? ¿El papa o el emperador? Eso es una movida. Es una movida. Es como una democracia el imperio, no. Es como una monarquía lectiva, porque todos los pueblos germánicos que conquistan el mundo romano, casi todos tenían monarquía lectiva. Y eso lo hereda el modelo imperial. Eso es, Dani. Eso es. Eso es. Son reyes. Bueno, no son reyes de su deducado. Si es un ducado, son duques. Pero bueno, son príncipes alemanes. Son príncipes alemanes. Cane el perro. Me acaba de seguir. Pues bienvenido, bienvenida seas. Los trabajadores. Tú, Seto. Los trabajadores Dios el resto. Nunca esperé que la roca me contara la historia de Barbarroja. Esa es la voz de The Rock en Latinoamérica. Decidme que sí, por favor. Madre mía, tengo 666 seguidores, chicos. Qué mal rollo. Qué mal rollo, bro. Bueno. Nos vamos al tercer capítulo. El papa y el antipapa. En este momento, pues, en fin. Existe esto también. Es que la Europa, la Europa medieval a veces es como una peli de Benny Hill, tío. El papa y el antipapa. Eso. Era la máxima autoridad del imperio. No del imperio. De la cristiandad. Que viera las cosas a su manera. Así que nombró a su propio papa. Eso tampoco fue suficiente. Ya que el papa y el antipapa se excomulgaron rápidamente. El uno a los dos. Y tú, tal. El meme de... El antipapa tuvo que recurrir de nuevo a la política a punta de lanza. Si el papa no entraba en razón, entonces quizás cedería con dos mil caballeros alemanes esparcidos por la península italiana. Milán era la mayor de las ciudades al norte y la capital de Lombardía. Los señores de Milán eran tan orgullosos como belicosos. Barba Roja estaba decidido a arrasar con Milán como advertencia para todas las ciudades-estados italianos. Particularmente, al papa y el ronco. El mensaje era claro. Él, Federico Barba Roja, era el único gobernante legítimo. Federico Barba Roja. Federico I. Sí, las ilustraciones son una pasada, Magni. Las entradas, digamos. En Latinoamérica el doblaje es el mismo. Es de rock. No me digas que es de rock. If you smell what Barba Roja is cooking. Bueno, nos vamos. Objetivos. La catedral de Milán debe seguir en pie. Convierte la catedral de Milán. Pistas. El ejército de Barba Roja está limitado a una población de 125 unidades. Necesitarás aldeanos que contribuyan a una ofensiva significativa. El pueblo de Crema le está enviando sus ministros a Milán. Sería recomendable eliminarlos cuanto antes. Exploradores. Barba Roja, en rojo, se movilizó al sur para enfrentar a sus adversarios italianos. Su objetivo es la próspera ciudad de Milán y para ello confía en su ejército imperial, en amarillo. La ciudad de Crema, en verde, es vulnerable a una agresión temprana. También puedes convertir a alguno de sus aldeanos para que se unan a tus filas. El río lo defiende la guardia del río, en morado. Barba Roja tendrá que derrotarlos para poder transportar sus hombres al otro lado, pero no será fácil vencer a sus lanzadores de hachas, cañones, cañones de asedio y a navíos de guerra. ¡Madre! Al otro lado del río se levanta la majestuosa Milán, en azul. Cuenta con fortificaciones casi impenetrables y un ejército de ballesteros tradicionales y genoveses, artilleros manuales, caballería ligera y maquinaria de asedio. Su catedral está al suroeste de la ciudad, en la cima de una zona escarpada. Nos vamos. Vale, por aquí debemos cruzar el río, entiendo. Vale, ¿y por aquí qué? Esta misión es un poco pesadilla, ¿verdad? Si no recuerdo yo mal. Es un poco pesadita. Sí, han cambiado cosillas en esta misión, ¿no? El ejército imperial, crema. Bueno, vamos a ir viendo. Este puente está roto. Milán juega con italianos. Milán juega con italianos, ¿eh? No sé qué jugaba en el juego original, pero aquí juega con italianos. Crema también. Guardia del río francos. Guardia del río francos. Venga. Soy la pera pleguera. Nos vemos. Gracias por pasarte. Gracias por pasarte. ¿Dónde puedo construir esto? ¿Aquí o qué? Vale. Uno que se retira. Venga, tita. Que descanses. Bueno, nos lo quedamos todo. Vamos a intentar convertir a la mayor cantidad de italianos y tal posible. Guardia del río de gran francos también. Crema era inglesa y realmente no recuerdo la civilización de Milán. Como otras veces no había civilizaciones antes. Pues claro, no había italianos. ¿Cuántos queda para recuperar la fe? Lo de la fe siempre me ha hecho mucha gracia. Hay que recuperar la fe. ¡Wololo! Big Wololo Mood. Bueno. Vamos a esperar para poder conseguir todos los aldeanos posibles. ¿No tenía yo un jinete por aquí? Ah, es que ha sido de él. Digo que ha sido de él. ¿Un follow por ahí? ¿De quién? De Raijin. Raijin. Bienvenido seas al canal. Bienvenido, bienvenida. Jardito de Imperial. Entonces esta vez el aliado te ayudará bastante. No cuentes con ello. No cuentes con ello. Yo no contaría con ello, Dani. Uno tiene que ser sincero en esta vida. Y yo no contaría con que ese men me ayudara, sinceramente. Necesitamos casas. ¡Ve, ve, 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 ve! Estos men, ¿dónde van? ¿Qué decían las pistas? Las hemos leído, pero vamos. Aldeanos que construyeron una ofensiva significativa. Cremal está enviando suministros a Milán. Y sería recomendable eliminarlos cuanto antes. Y poco más. Y del ejército imperial en exploradores. No dice nada. Literal que no dice nada. Cero. El aliado estaba ahí para que te convirtieras a ellos los teutónicos. No sé, pero vamos. Le estoy robando a este men todos los aldeanos. Así de primeras. Es que necesito un montón de casas, claro. El algecito imperial no van a cobrar como no hagan su trabajo. Pues me da que no lo van a cobrar. Vale, me he hecho con casi todos los aldeanos de este men. Cosa que es fantástica. Porque nos ahorramos un montón de recursos y demás. Y les robamos recursos. Les robamos a esta gente. Me hubiera gustado ver unas cuantas más civilizaciones americanas en el Age 2. Hay algunas. Y han metido más con el tiempo. Pero sí que es cierto que igual falta alguna que otra. Hay un mod super chulo sobre eso. De civilizaciones americanas. No recuerdo ahora mismo cómo se llama. Pero lo tengo en la cabeza, tío. Las imágenes. Y es tremendo. Pero sí, sí. Lleváis razón. Lleváis razón. Lo han ido completando de todas maneras el Age. Con el paso del tiempo. O sea, se nota que cada pack de contenido, digamos, Forgotten, Rise of the Rajas, African Kingdoms, The Last Cans, todo, con Keros también en su momento, es una búsqueda siempre de representar a la mayor cantidad de pueblos posible del mundo medieval. Medieval y del principio de la antigüedad tardía. Y del principio de la modernidad, ¿no? Y de la antigüedad tardía. Bueno, hay pocos datos, pero hombre, yo sacaría cosillas. Yo, yo habría, si puedes, si tienes la capacidad, no está de más sacar un, alguna cosita más. Vamos a capturar a los edificios. Y ya nos dejamos de chorradas. Mira, 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 mira estos men capturando el cuartel. Mira estos men. Mira estos broskis. Crema han quedado totalmente inutilizados. Bueno, han quitado la del dorado, pero han puesto una de los incas, ¿no? Esa ha sido un poco la jugada. Me parece bien, también te digo, ¿eh? No, me parece bien de alguna manera. Yo habría dejado el dorado, pero así que habría metido una campaña de los incas suya. Me explico. Porque el dorado no deja de ser la campaña de Orellana. No me salía antes el nombre de Orellana. Y yo, sinceramente, pues, Orellana es español. Por más que... Por más que utilice tropas incas en la campaña, ¿entendéis? Me ha acabado el colocado. Bueno. Esta misión nos va a llevar un buen rato, así que con calma, ¿eh? Yo... Yo... Yo sí que es verdad que... Hombre. Bueno, chicos, vamos a ver si nos centramos un poquillo. Esta misión, ya os digo que va a ser largona. Tiene poca cosa, realmente. El centro urbano, que es lo que tenemos que tirar, pero estoy pelado de recursos. Los alemanes bajaron de los Alpes. Están destruyendo nuestra ciudad. Así es. Así es, efectivamente. Llevas toda la razón, hermano. Te estamos destruyendo la ciudad. Lo que no sé es cuántos aldeanos tendrá que... Tendrá alguno guarecido o alguna cosa así. Vaya hombre. ¿No le han dado o qué pasa? Ahora. Creo que era el último que les quedaba. Vamos a ver si tiramos el centro urbano. Una universidad. Voy a convertirla. Yo lo convierto todo, tío. Me ha dado la ansia de convertir. Lo convierto todo, hermano. Vamos a cazar a alguno el día nomás. Y ya aún inutilizamos a esta gente de crema. Vale, pues hemos sacado una universidad de gratis. Esto hay que decirlo. Uf. Llevamos ya un buen rato de streaming y ya se me va notando que estoy más cansadete. Dos horas y cinco minutos de streaming ahora mismo. Sesión se llaman ahora. Ahora lo llama así, Twitch. Sesión. Lo que no sé es cómo este men no se rinde ya. Ríndete, bro. Bueno. Nos va a llevar un buen rato, lo he dicho. Esta misión es lenta, 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 lenta. Milán está destruyendo nuestra fortaleza. Necesitamos ayuda o estamos condenados. Hombre. Aquí lo sé. Que tenéis bien de torres y de cosas. Y bueno, no sé cómo me van a ayudar. No sé cuál es su movida. Yo sé que aquí me he hecho con ocho mil edificios. Sin mucho esfuerzo. Sin mucho esfuerzo. Castillo en la orilla. Sí, ahora voy a poner yo un castillo por aquí. Aquí. La idea es aquí. Luego es que hay que cruzar con barcos y, en fin. Por lo menos aquí, creo. Poner allí las fortificaciones y demás. Crema se retiró. Bueno, ya iba tocando. Yo creo que ya os iba tocando, ¿no? Pues a ver, han tirado su render. Fantástico. Aquí es que sigue habiendo bastante caza, tío. Pero es que hay mucha distancia. Vamos a poner un molino. Vienen con castillos. Vienen con trabucos. Que les hacen la 13 aquí. Que les hacen la 13-14, tú. Hombre, si se viene Eddy ahora. A buenas horas, mangas verdes. Perdonad el retraso, mens. Este men, tío. ¿Qué horas me estás? Este men. De verdad. Lo que tenemos que aguantar. ¿Vosotros creéis que esto es normal? Lo que tenemos que aguantar con este chico. Y lagomorfo ahora. Bienvenido, lagomorfo. A ti te queremos con todo el corazón. No como a Eddy. Nada, es mentira. A Eddy también. Oye, respeta. Yo, bro. Respect. Respétame. Hoy os quejaréis de contenido en el canal de YouTube, en Twitch. Dios. O sea, Dios. Dios. Tres vídeos de H en YouTube. Y dos directos aquí. Dos directos. Uno de Outer Worlds y uno de... Este, de Age of Empires. Uno de los días más intensos de actividad en mis canales de siempre, yo diría, ¿no? Uno de los días más intensos de actividad en mis canales de siempre, yo diría que hay un poco de tirón con el Age, hay que aprovechar. Que así llega más gente, que luego, luego se queda, ¿sabéis? Luego hay mucha gente que se va, que no reincide, digamos, pero hay mucha gente que se queda en vídeos directos y demás. Sea para otros juegos, quiero decir, ¿sabéis? Motonguillo está por aquí, Jota. Motonguillo está por aquí. Poli hoy no ha venido, pero bueno, Poli es que siempre tiene una vida muy ajetreada y viene poco. Pero cuando viene es intenso, porque Poli viene y da dinero. Llega y me dice, toma, una suscripción. Llega de manera intensa. ¿Qué hay delante del mercado que mola mucho? Es una estatua de Gandalf, leyendo pergamino, aparentemente. Me tengo que cortar el pelo ya, eh, chicos. Ya esto está sobrepasando barreras que no... Bueno, Diego, ¿qué tal? Recién vengo de ver la campaña de Cotten. Grandísima campaña, hermano. Grandísima campaña. Muy divertida de jugar. Fantástica. Un acierto completo por parte de Forgotten Empires. Y sí, son tocones. Estos son tocones. Gracias por subirla con sonido. Es que esta tarde ha habido un errorcillo y se ha fastidiado, así que la he vuelto a grabar y la he vuelto a subir. Cosas de... A veces pasa. Sabéis. Cuando estás con tanto vídeo y demás, de vez en cuando pasa. Cantidad de vídeos que yo manejo y tal. Al final se lía. Yo estoy viendo solo campañas antiguas porque las nuevas me las quiero gozar fuerte. Me parece respetable. Vale, que esto ya se construye, el castillaco. La que quiero verte jugar es la de Drácula. Muchos queréis jugar la... Que vea... Muchos queréis verme jugar la de Drácula. Y no sé, tío. Es que la temo, la temo, la temo. Esa campaña la temo, tío. Esa campaña es el mal. Yo Hecho Vampires lo jugué desde los cuatro añitos. Yo muy jovencito, tío. Yo empecé a jugar muy, muy pequeño a este juego. Bueno, a este no, al primero de los Hecho Vampires. Luego llegó este. Claro, tú lo jugarías de salida, Hecho Vampires. Llego, ahora que... Haciendo el cálculo de edad y tal. La de Drácula, no sé. Es que la temo, tío. La temo mucho, esa campaña. Sufrí mucho, sufrí mucho. Sufrí mucho cuando la jugué la última vez, tío. Pero guau. Yo recuerdo la primera vez que jugué al Hecho Vampires en el escenario de la demo que te venía con el CD de Navegalia. Guau. Hombre, Evil, bienvenido. ¿Qué te cuentas? ¿Uy? ¿Y estos men? Peperon y pizza. Qué mítico. ¡Qué mítico! ¡Qué mítico! ¡Ah, sí! Sí que la han arreglado, el tema de la campaña de Drácula, que es mucho más controlable. Pues bueno, hombre. Vale. Es que la original, la IA era... Era intratable en esa campaña. Sí, la IA está bastante mejor en este Definitive Edition, se nota. A mí casi me da un Harry en esa campaña de Drácula. Sufrí como un perro. Sufrí mucho. Vale, unos buenos jinetes. ¿En serio? Pero bueno, so... ¿Qué me dices? Jugando dos pilas y que te salían textos y audios de la campaña de Gengis Khan. Qué loco, tío. Bueno, ahí está movida. Aquí va a haber que poner otro castillo, ¿eh? Bueno, voy a quitar ese muelle de ahí porque no hace nada, literal. Vaya hombre. ¿Alguien se ha suscrito al canal de YouTube? Oscar Guzmán. Pues bienvenido sea el canal. El amigo Oscar. No sé cuántos seremos ya, pero tiene que ser una barbaridad, ¿sabéis? O sea... No sé por cuántos iremos ya, pero... 3.073, tío. Qué locura. Qué locura. Un castillo para proteger otro castillo. Así hacemos las cosas en el este de Wichita. Es que así es como hacemos las cosas en este canal. Usé... Usé los castillos para destruir los castillos. ¿Sabéis lo de Thanos diciendo... Usé las gemas del infinito para destruir las gemas del infinito? Pues... Esa es la idea. Usé los castillos para destruir los castillos. Usé los trabucos para destruir los trabucos. Usé los castillos para destruir los castillos para destruir los castillos. Con este nuevo aire de Leitz, ¿cree que se podrá obtener un buen precio por las ediciones físicas originales? Difícil. Difícil, difícil. Sin ninguna duda, esa es complicada, ¿eh? Sí, sí. Yo a tope con eso, con lo del tema de nostalgia y tal. Pero, wow. Eso no tiene que ser nada fácil, ¿eh? Yo las tenía, tío. La de Leitz, Vampires, uno. La del uno, al menos. Y la del dos, también. La que sí tengo original aquí. La que sí tengo en original aquí. Que la voy a coger. Que os la voy a enseñar. Os la voy a enseñar en un segundín. Porque sí que la tengo. La que sí tengo. Es esta. Esta sí. Con cuatro discos de instalación. Y un pedazo manual. Y una nota mía de con muy joven o algo así. En la que están apuntados los trucos. Terrible, terrible, terrible. Age of Empires 3. Original. Está el del Cobra, ¿no? Porque es Age of Empires 3. Ahí estará el del Monster Truck. La seto chuleta. Ahí está. Mítica hoja. Tal cual, tal cual. Dani tiene el dos, no el tres. Yo el dos no sé dónde he parado. Lo tuve, pero no sé dónde he parado. Oye, ¿estos men qué? También tengo por ahí las ediciones originales de Warcraft 3. Y de World of Warcraft. Tengo una de World of Warcraft del año 2004 o 2005. ¿2005? Y la tengo por ahí. Pero vamos, de Age of Empires es que no eran mías, tío. Yo empecé a jugar al Age porque tenía familiares que les gustaba mucho y me engancharon. Tuve esa suerte. Yo he prestado Starcraft y nunca más lo vi. Pobrecito Chiti. Por eso tienes que destruir sus puestos para evitar esas travesías de la Guardia del Río. Ahora vamos a ir a darles. Bueno, realmente vamos a desembarcar aquí. Y por aquí habrá que llegar hasta Milán. Aunque bueno, se puede ir por aquí, ¿sabéis? Establecer el campamento en la otra orilla. Que es lo que vamos a ir haciendo. Y desde ahí, pues ir hacia Milán y asediar la ciudad y toda la pesca. ¿En serio? ¿So? Que fine. Que fine, tío. Eso es muy fine. Eso me pone el corazón sensibilón. Que si te pones a trastear en los archivos de Steam de Age of Empires 2 Definitive Edition puedes encontrar la guía original de Age of Kings de la OK con sus árboles de tecnologías y todo. Eso es fantástico, tío. La parte norte no te la recomiendo. Estoy en la de bosque. Donde está la Guardia del Río, sí. Y va a desembarcar por aquí. Y desde aquí ir hacia Milán. Oh, mira. El ejército va a atacar. El ejército de Milán. O sea, el ejército imperial, perdón. Sur, ¿dices aquí? Bueno, pues voy a desembarcar por aquí. Voy a construir aquí algún castillo o lo que sea. Edificios militares y tal. Y vamos a hacer un poco de infiltración, ¿vale? Solid Snake. Solid Snake. Solid Snake. Solid Snake. Solid Snake. Solid Snake. Bueno. Por cierto, chicos. Mil gracias a todos por venir al directo. De verdad. El número de espectadores del directo de hoy, en la media será 30 o 32 o algo así. una verdadera barbaridad. Así que mil millones de gracias, de verdad. No sabéis lo genial que es eso. Vale. Necesito algo de madera. O sea, algo de piedra, perdón. Para construir el castillo. No me gusta lo de lomos plateados. No me gusta lo de lomos plateados. Me hace muchísima gracia. Es genial, tío. Lo de... Además mi canal, ya sabéis que estoy acostumbrado a muchísimo menos número de espectadores. Y es fantástico cuando está tanta gente por aquí. Se agradece un montonazo, ¿eh? Sé tú, 23 añitos. Tienes una criatura. Sé tú, ahora mismo es lomo plateado. Es gris. Mira qué perro colando un aldeano espía. Así es. Haciendo la trama. Ojo, el Mythology es... Dios. De ese juego sí que me molaría tener la edición original. Esa que venía de caja grande de... No sé. No era de medio cartón, plástico. Cartón aplasticao o algo así era. Yo tengo 20... Lo decís por mi edad. Yo 23 años tengo. 23 tengo ahora. Ya me queda menos para los 24, tristemente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Qué perros, tú! Ese aldeano es héroe. Ese aldeano es héroe. Ese aldeano es héroe. Héroe, héroe. Héroe. Héroe, crack. Mastodonte. Lomo plateado. Claro, es que el 3 sí que es cosa mía. Y los otros eran de familiares. No eran míos los juegos. Este sí. Este recuerdo yo... Engancharlo. El juego este. Cogerlo yo. Comprarlo yo. Cacique. Jefazo, cacique. Barba de leñador, macho alfa. Ese trabajador que ha construido este castillo... Lo vamos a coronar. Ahora viene todo a Milán. Pues han salido 500 de allí. No tengo todavía puesto el parche en el UHD. Porque va todavía regular. A la hora de grabarlo sobre todo. Pero se puede hacer un poquillo de zoom y lo podéis ver más o menos. No como nos gustaría, pero bueno. Menos da... Menos da nada, ¿no? ¿Qué campaña es esta? Dice Tillo, Tillo. Esta es la de Barbarroja. La de Federico. Federico Barbarroja. Don Federico. Estos tenemos la misma edad. Quería que eres un par de años mayor. 23 tengo yo. Mira, tío. Esto es un templo griego. Destruido. Dos templos griegos juntos destruidos. 23 tengo. Lo que pasa es que llevo... Al llevar barba y demás... Me parezco mayor. Hay veces que me lo dicen. Y buenas. Por cierto, Tillo, Tillo. Sigo siendo 23 años un jovencito confuso. Esas construcciones son nuevas. En el original no estaban. Pues aquí las tenéis. Muy chulas. Vale, desde aquí vamos a lanzar una pedazo ofensiva a Milán. Que no van a saber ni por dónde les viene. El truque de la barba. ¿El truque de la barba en qué consiste, amigos? Pues consiste en que tú te dejas barba desde joven y cuando llegas a una edad avanzada, como la sigues llevando, parece que estás igual que hace años. Por lo tanto, parece que envejeces menos. El truque. Lamentable. El truquete de la barba. Rotación de cultivo. Yo se lo apliqué mal. Me empecé a dejar a los 20 y ya no había vuelta atrás. Yo es que me empecé a dejar barba a los... 16... 17... Sí, 17 y 18. 17 y 18. Me la tengo que recortar, eh. Ya la tengo un pelín larga. Y el pelo, el pelo me lo tengo que cortar echando leches. Voy a sacar artilleros manuales, ¿sabéis? Unidades de pólvora. Si eso es el truque está bien, dice Mortanis. Pero un hombre con barba siempre será más apuesto que uno sin ella. Hombre, te da más virilidad. Mortanis, más virilidad. Pero... Pierdes en juventud, claro, evidentemente. Aquí es la una y media de la mañana. Ya terminé la carrera de historia. Estoy haciendo un máster de investigación. Para poder hacer tesis doctoral. En historia medieval. Para si tenéis curiosidad. ¿A qué opinas? ¿A qué te refieres, Dani? Te veo devorando libros de historia medieval. Me pego unos atracones. Estoy a... Bueno, yo lo que leo mayormente ahora son artículos. Más que libros. Estoy leyendo muchísimo artículo para el TCM. ¿En qué universidad hiciste la carrera en Valladolid? Pero ¿y esta movida? ¿Qué me dices cuando llega lo más bonito de todo trabajo? Con las referencias. Bueno, ya llega un punto en el que a tu acostumbres y hasta lo ves chulo. Luego cuando quedan todas colocadas y tal, te da mucho gusto. Te da una satisfacción un poco rara. Pero hasta que las tienes, tío, las referencias... Es tremendo. Las fuerzas de Federico Barbarroja amenazan nuestra ciudad. Envíen todos los refuerzos disponibles. Madre mía, el pelotón de fusilamiento, tú. Vale, cuidadito, eh. Oye, este men, ¿me podrías poner una y un par de iglesias aquí? O tres, para sacar monjes. ¿Qué le pasa a este men? ¿Este men? ¿Este bro? Seto, que decirte que no te haya dicho cien mil veces. Me alegras las noches con tus directos y me has ayudado en muchas situaciones duras. Eso no tiene precio. Gracias por todo, Seto de corazón. My boy, Eddy. El love, el love que yo te tengo supera las expectativas de todo parangón. O sea, mil millones de gracias por la suscripción. Cinco meses de suscripción. Eres mono permanente de este canal. Mil millones de gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias. Y así, ¿sabéis lo que toca con un mensaje de estos que a mí me ponéis? Cuando me ponéis mensajes bonitos, yo normalmente hago un imprimir pantalla y me los llevo al paint y me quedo con la captura, ¿sabéis? Me quedo con la captura. Porque, joder. Estas cosas luego molan, ¿eh? Si alguna vez se acaba todo esto de Twitch, YouTube y demás, luego estas son las cosas que uno va a recordar, ¿eh? De verdad, mil gracias por las palabras, ¿eh? Y más que por los dineros, que también se agradecen, evidentemente. Mil gracias por... Por las palabras y por el cariño, ¿eh? Un follow de Charles. Muchas gracias por el follow, amigo mío. Bienvenido, bienvenida seas. Alguien me preguntaba por ahí... No sé quién... Y Diego, muchas gracias por el follow también. Alguien me preguntaba por ahí por el tema de libros de historia medieval. Yo te recomiendo, si empiezas de cero, digamos, o solo conoces a partir de Age of Empires, cosas así, yo te recomendaría mucho. Hay un libro muy bueno, que es un manual de historia realmente. De historia universal, además, explica hasta el mundo contemporáneo. De... ¿Cómo se llama este men? François Lebrun y... ¿Cómo se llama el otro? Es de dos autores, François Lebrun y no sé quién más. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama el otro. Pero bueno, el libro se llama... Eh... Joder. ¿Historia de Europa? Buah, no me digáis que no me voy a acordar ahora, men. Creo que se llama Historia de Europa. Lo voy a buscar ahora, dadme un momento. Os lo voy a buscar porque si no... Breve historia de Europa. Breve historia de Europa. ¿Vale? Recién estás comenzando pero tienes muy buena onda. ¿A qué te refieres comenzando? Si dices comenzando en YouTube, Twitch y todo esto... Yo llevo... Siete años haciendo vídeos. Lo que pasa es que no me ha hecho caso la gente. Pero bueno. También es parte de... De la experience. Yo todo lo que tengo... Sean... En Twitch o sea en YouTube es a partir del trabajo. Nadie me ha regalado nada, eso es cierto. Peiro44, muchas gracias por el follow. Las fechas no te creas que es lo más importante de la historia, ¿eh? Para no. Bueno, aquí sale gente para parar un tren, tú. Vamos a ver si consigo convertir la maravilla. Saca piqueros. Me dicen por ahí. Saca piqueros. Breve historia de Europa, ve áspida. De verdad que... A mí me mola mucho ese libro. Está todo muy... Muy contenido. ¿Vale? Es un libro breve. Y explica gran parte de... De... Vamos. De la historia de Europa entera, ¿no? Y del mundo medieval explica muchas cosas con relativa rapidez. Y eso siempre mola. Y luego ya cosas más específicas, pues hay de todo por ahí, ¿eh? Joder son. Los pobres monjes los están martirizando. Ya veis toda la razón del mundo. Venga, que ya casi lo tenemos, chavales. Se ha rendido, ¿no? Ah, pues no. Creía que se estaba rindiendo, Milan. Venga, convierte la catedral. Vamos. Ahí está. Logro desbloqueado. A truly holy emperor. Emperor. Manda un logro en Steam. Ver el mapita. Y a raíz de lo que ha dicho ve áspida. Si necesitáis algún tipo de bibliografía o necesitáis algún tipo de libro o de artículo, lo que sea, de algo de historia medieval, me podéis preguntar porque, en fin, manejo, ¿eh? Manejo. Y os puedo buscar, sea como sea. Bueno, este mapa es muy mítico, pero me molan mucho estas ruinas de estilo, bueno, es Grecia realmente, eso es estilo griego. Quizás quiera reflejar un estilo más romano. Más ruinas. Por eso de estar en Italia, me imagino. Más ruinas. Daos cuenta que durante toda la Edad Media, el mundo medieval convive absolutamente con el mundo antiguo. En sentido de, las ruinas están ahí y el mundo medieval muchas veces se queda como, bueno, ¿y esto qué? Pues, conviven con ello. Conviven con las ruinas, sobre todo los italianos, constantemente. Que por un lado son ruinas que admiran y por otro lado son ruinas que no entienden, en muchos casos. Bárbarroga no fue amable con los milaneses. En respuesta a un intento de negociación durante el asedio, envió a seis italianos de vuelta a la ciudad. Cinco habían sido cegados, pero al sexto solo le habían cortado la nariz para que pudiera liberar a los otros cinco. El norte de Italia había sido conquistado sin piedad y puesto bajo el gobierno imperial. El norte de Italia no se rendiría. En todo caso, la destrucción de Milán indignó todavía más a las ciudades italianas ante su futuro emperador. Bueno. Buena aliada, ¿eh? La cuarta misión, la Liga Dolombarda. Esta era la hostia esta misión, tío. Pero eso, chicos, será en el siguiente directo de este Age of Empires 2 Definitive Edition. Tremendo directo el de hoy. Muy, muy, muy chulo. Mucha gente por aquí. Mucho cariñito, mucho amor, mucho de todo. Y, Eddy, si lo has hecho pagando la suscripción, o sea, pagando de dinero, mil veces más agradecido incluso que si es con Twitch Prime. No por el dinero, sino porque sé que requiere un esfuerzo extra. Y, de verdad, mil millones de gracias, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. De corazón, ¿eh? Hay que quererte, tío. Hay que quererte. Hay que quererte. Así que, bueno, lo vamos a dejar por aquí, chicos. No, es que, claro, a estas horas de la gente con la que yo me llevo más o menos en Twitch y demás, no queda nadie. No queda nadie despierto a estas horas. Así que, bueno. Le ha dolido el monedero de estudiante normal. Normal. No puedo dejar de imaginarme de rock. Mañana nos vemos. Mañana a las 11 horas español, la misma hora, nos vemos con Star Wars Jedi Fallen Order. Comenzando esa aventura, ¿de acuerdo? Tengo mil millones de ganas. Vamos a ver qué tal va, ¿vale? Vamos a ver qué tal va. Y pasado mañana nos vemos con más Federico Arbal Roja. Mil millones de gracias, chicos. Cuidados mucho. Pasad buena noche y mañana más. Hasta la próxima, chicos. Cuidados mucho. Chao.